En Tribuna TV queremos que este fin de semana se quede con lo mejor de la información, como la crónica de mi compañero Leonardo Torija de las cosas que no se ven en el llamado Metrobús. En su etapa de preoperación, la red urbana de transporte articulado Ruta, continúa mostrando algunas deficiencias que resulta indispensable corregir con la colaboración de todos los puestos. Este viernes, Tribuna Comunicación realizó un recorrido por algunos paraderos de la ciudad y pudimos percatarnos de que estas terminales aún carecen de botes para basura, así como de señal ética que indica a los usuarios dónde permanecer para esperar el autobús. Y es que los paraderos de ruta carecen de una línea que limite la zona de acceso a los autobuses. Los usuarios regularmente hacen este movimiento poniendo en riesgo su integridad. No, no he visto, no hay señales, no hay nada de eso de prevención, bueno, prevención, no hay, no hay, es lo que hace falta. Incluso existen personas que consideran necesario un sistema visual o auditivo que les permita ponerse alertas al momento que se aproxime la unidad del transporte público. No hay ningún sonido, ninguna indicación que les avise a los usuarios que ya viene el vehículo. Ninguno. Ustedes tienen que estarse asomando a ver si ya viene. A ver si ya viene, sí. Pero eso no es todo. El carril, que en teoría es exclusivo para los camiones de ruta, aún continúa siendo utilizado por personas, autos y bicicletas que podrían causar un accidente. Además, los agentes de tránsito como este, comisionado para evitar embotellamientos en la zona de San Alejandro, no cumplen con su trabajo y prefieren entretenerse con el teléfono celular. De cualquier manera, para prevenir incidentes en los paraderos de ruta, la Dirección de Protección Civil Municipal y la Secretaría de Transporte ya sostuvieron sus primeras pláticas para diseñar un plan operativo que vele por la integridad de los ciudadanos. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torija Cervantes, Sistema Informativo, Tribuna. Gracias por su atención.